Música Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel hombre mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Quiero cantar una linda canción Cuando a mi vida llegaste Jesús Y que a mi siempre a mi no le guste Y hoy te seguí movido Y hoy te enseñan Y en tu frente me siento feliz Es mi amigo Jesús Es mi amigo mi compasión Y hoy te enseñan Esa paz que murió Todavía es el poder Yo creí en vida Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me brilla la canción Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Dios Él es vida, Él es vida Cuando en él encontré Esta paz que busqué Cuando en él encontré Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción Soy un niño que va a estar Tómalo en su corazón Tiene tu caminar Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción Madre, Madre, Madre Gracias, Madre mía Gracias, Madre mía Por llevarnos aquí en tu voz Haznos más humildes Que no es un río como tú Gracias, Madre mía Por aquí en tu corazón Porque nos cumple y gracias Y nos da mucho amor Madre, Madre, Madre mía Madre, Madre mía Madre, Madre mía Madre, Madre mía Madre, 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 Madre Junto a ti, María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Críame en tu caminar Quiero siempre, mujer Que me enreñes a prestar Hazme la espalda y te llename Y te vas Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humilde, tan sencillo como tú Gracias, Madre mía, por aquí tu corazón Porque nos congregas y nos da tu amor Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Música Desde que voy junto a ti La tierra que yo pienso es como en tu mar Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Pues todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la niñera Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!